Hola chicos, Janet aquí. Estoy muy decepcionado de decirte que no puedo jugar aquí. Este torneo vine muy temprano aquí para preparar un... Entonces me sentí mal. Estoy teniendo un virus en este momento que pasará el próximo U2. Tres días, así que en cuanto al cuerpo no estoy listo para competir, así que estoy muy, muy... Lo siento mucho por eso, ¡um! Pero nos vemos el año que viene y espero que sea un gran año también, este año sin mí. Y luego, con suerte, también el próximo año... ¡Ay, amigas y amigos de All in Sports! ¡Qué gustos y mañaneros días saludarlos! ¡Breaking news! ¡Breaking news! ¡Breaking news! Nuevamente de forma sorpresiva. Nuevamente de forma... Muy extraña... Yannick Sinner vuelve a dar un capítulo más a la grandísima telenovela que hemos tenido en este 2024. Por tercera vez, un día antes de su partido, ya todo listo, todo preparado, el señor Yannick Sinner se ha bajado. Como lo hizo en Roma, lo hizo un poquito antes ahí, en los Juegos Olímpicos, fue literalmente ya empezando y ahora empezaba mañana su participación. Ahora será caso su reemplazo. Y es lamentable, la verdad, una situación estomacal, un virus estomacal. No existe Pepto Bismol, no existe alguna situación que te permita empezar a jugar y luego componerte. Entiendo que está Turín en unos días y que para él debe de ser, sin duda alguna, el torneo más importante. Pero un día sales y dices, yo soy más fuerte, yo estoy preparado. Y estas bajadas de los torneos, sin haber una lesión específica, ¿no? Recordamos que en Roma fue la cadera, esa misma cadera que en esas semanas se manejó que tenía en entredicho la carrera, el futuro de Yannick Sinner. Luego, en los Juegos Olímpicos, se trató también de una enfermedad de las vías respiratorias. ¿Recuerdan? Después de haber estado con su novia, se enferma y tampoco va, pero inmediatamente ya estaba entrenando en Estados Unidos para preparar la gira norteamericana. Y hoy, de forma increíble, cuando nadie se lo esperaba, Yannick Sinner ha decidido que no formará parte de este Masters 1000 de París, con lo que se abre tremendamente todo. Es una buena noticia para Carlos Alcaraz, si aspira a llevarse el torneo, ¿no? Vamos a ver, obviamente, todos van a levantar la mano. Sin Novak Djokovic, quien inteligentemente dijo que no participaría en esta edición para defender la corona que logró el año anterior, el siete veces campeón. Recordemos que París es uno de los torneos que más veces ha ganado Novak Djokovic, ¿no? Y bueno, desgraciadamente, yo les vendía la historia de un Sinner que iría a tratar de empatar a Carlos Alcaraz y lamentablemente nos hemos de quedar nuevamente con las ganas, ¿no? O sea, habíamos hablado de que por fin teníamos el cruce directo hasta la final y desgraciadamente al caerse Yannick Sinner se nos ha esfumado la posibilidad de ver a Carlitos y a Yannick disputando el título en París. Sucederá en las ATP Finals en casa de Yannick Sinner. La verdad va a estar muy bueno lo de las ATP Finals, pero pues está esta situación, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo ven tenebroso? ¿Lo ven como una situación normal? A mí no me gusta ser mal pensado, ¿no? Pero en un año tan intenso, en un año tan complejo, en un año donde han sucedido tantas historias, donde tu nombre ha significado el nombre del escándalo, de la telenovela. Entonces, pues esta baja como que a mí sí me hace decir puede haber algo extraño aquí. Y recordemos que todo el proceso de la AMA, la apelación y todo el rollo que Sinner trae con la Agencia Mundial Antidopaje sigue su curso. Desconocemos totalmente cuáles sean los tiempos, los ciclos que se tengan que cumplir para que esto pueda tener un final feliz. Si tiene que ver esto con eso, pero la realidad es que, pues bueno, es un ingrediente más a este cóctel llamado Yannick Sinner 2024. No, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo tendría que hacer un video. Aquí está, tempranito, inmediatamente, hace una hora. A las 4 de la mañana, hora de la Ciudad de México, se dio. En este momento son las 6 de la mañana, perdón, a las 5 de la mañana. Ahorita son las 6 de la mañana. Y pues no quería yo dejar pasar para comentarlo con ustedes. Que me digan ustedes qué piensan para ustedes qué significa esta baja de Yannick Sinner en el Masters 1000 de París. Hay, hay una apertura tremenda en el draw del último Masters 1000 del año. ¿Será capaz Carlitos Alcaraz de ganar el sexto? De ganar su primer título, ojito, en una pista que dicen que está ultra rápida, que está realmente complicada, que el bote es muy bajo y que la velocidad y los patitos están realmente a la orden del día. Así es que el juego de Carlos, que a veces requiere de variantes para poder jugar contra los rivales, puede recibir cierta resistencia. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo se adapta Carlos. Vamos a ver cómo se adaptan todos. En unas horas, partidazo, partidazo. Carlos Alcaraz y Nico Yarrick. Obviamente aquí lo vamos a estar compartiendo absolutamente todo. Cerundo lo ya va perdiendo contra Rublev. Ya empezó la jornada. Hay mucho que seguir comentando y compartiendo. A pesar de que el número uno del mundo ha dicho, no juego en París. ¿Tú qué opinas? Recuerda tu comentario, tu like. Cualquier interacción que tú me regales, no tienes idea cómo me sirve para que a este video le vaya bien y para que esta, tu comunidad, siga creciendo. Yo soy tu amigo, Juan Pablo Simón. Recuerda, me encanta continuar la comunicación. No dejes de compartir conmigo tu pensamiento. Nos vemos la próxima.